¿Cómo se construye la música y cómo se puede educar el oído? ¿Cómo se construye la música y cómo se puede educar el oído? ¿Cómo se construye la música y cómo se puede educar el oído? Es como el momentico en el que puedo ser un poco más libre de las convenciones que tiene de alguna forma la televisión. También el poder seleccionar qué invitados podrían ser los más adecuados. En algunos fueron como que certezas absolutas y en otros fueron más experimentales porque queríamos que algunos tocaran. Hay muchos de los invitados que son artistas emergentes, que no son quizás tan conocidos, pero que están haciendo un trabajo muy interesante y se puede ver ese resultado en las redes. Y de ahí también que el programa ha servido un poco de plataforma para visibilizar cómo se están comportando algunos artistas que están comenzando a hacer un trabajo de lo más atinado en cuanto a su forma de abordar la música y que todavía no están consolidados. Para mí fue todo un reto, principalmente porque nunca había analizado la música para explicársela a alguien, o sea, como para explicársela a la tercera persona, que en este caso son ustedes los televidentes. Nunca había experimentado eso y me resultó un poco complicado, pero luego ya uno se va soltando y va entendiendo la dinámica. El estudio de reacción surgió por una petición del Departamento de Musicales de la Televisión Cubana. La directora, la jefa del Departamento de Musicales de Anais fue alumna mía en el centro de estudio y me solicitó, me pidió, me invitó a presentar un proyecto. Yo soy un proyecto y yo soy un melómano empedernido. Yo tenía parte del proyecto pensado, aunque lo tenía pensado para una edad mucho más avanzada y bueno, me senté, lo escribí y ahí está. Uno no sabe cómo las personas van a reaccionar. Podemos pretender que hagan algún gesto o que hagan algún tipo de comentario y no siempre es así, porque depende de cómo se sienta, de cómo realmente esté incorporando lo que está escuchando y que no es lo mismo reaccionar en la casa, en un determinado espacio más confortable que delante de las cámaras. Y eso también ha sido como que una experiencia, creo, bien interesante. Y a la vez que no solo con los invitados se reacciona, creo que cada uno de los del equipo está escuchando cómo funciona el tema, qué se puede hablar. Y creo que también lo bonito ha sido que todo el mundo ha aprendido algo de esas reacciones, pero de lo que está detrás de esas reacciones. Para lograr entender lo que está pasando musicalmente y explicarlo de una forma que pueda ser más fácil de comprender por los públicos. Más allá de las complejidades que pueda tener en montaje, las complejidades que pueda tener en la continuidad, en generar una entrevista que a veces es larga y resumirla, compactarla en poco tiempo, donde se ponen todos los ejemplos, generar un pequeño clip para cada invitado. O sea, son cosas a veces difíciles para la dinámica y la presión que impone la producción en televisión. Sin embargo, eso no es tan importante para mí como el placer que me ha dado poder hablar de música. O sea, tener la posibilidad de que se analice música que yo escucho, música que me gusta, es lo que más yo me llevo de este programa. Gracias. 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 Gracias.